Y continuamos en su programa de opinión sin tanta parla hoy con el concejal y aspirante al consejo nuevamente, Boris Anaya, Partido Liberal número 3. Señor Boris Anaya, aquí nosotros en Cartagena no comprendemos si hay los recursos necesarios, por qué la salud no se presta con dignidad a los cartageneros, por qué se presenta el paseo de la muerte, por qué cuando te llegan y te dejan en la puerta, por qué el celador es el médico. ¿Qué hacemos para que desde el consejo tome la rienda y ponga a funcionar la Secretaría de Salud? Sí, realmente es un tema bastante delicado. Yo también fuimos testigos de los problemas de la salud. No hay las suficientes camas, nos faltan más centros hospitalarios. Mi padre, que en paz descanse, se desmayó en la puerta del hospital porque no salía en el momento, no había las cámaras del cieno y eso era en el hospital Bocarande. ¿Qué se deja para las otras personas que de pronto tienen menos recursos? Hace día me contaba un amigo de que, Boris, cómo hacíamos la clínica, la del ESO, que no lo podían atender bien, que eso era una locura, eso era como 50 personas en una habitación, es una locura, es una locura, es una urgencia. Está desesperado. Realmente es un tema que hay que, el nuevo alcalde, hay que priorizar en crear más centros hospitalarios, en crear la calidad de la salud porque estamos, realmente no existen los hospitales adecuados, las GPS no funcionan adecuadamente. Es un problema estructural del país, pero yo creo que tenemos que tener un nuevo gobierno, una fe y una esperanza de que nuestra ciudad querida va a mejorar porque realmente nos estamos deshojando, descuadernando en la ciudad de Cartagena, poco a poco. Ya antes no era el tema de la seguridad, hoy el tema de la seguridad, salud, educación, seguridad, movilidad, etc., etc. Entonces, no podemos permitir, nosotros los cartageneros, continuar siendo frágiles, omisos a estas situaciones. Tenemos que actuar cada uno de nosotros en ser unos buenos ciudadanos para que podamos nosotros contribuir a que nuestra ciudad mejore, eligiendo alcalde, siendo mejores ciudadanos. Si uno ocupa un puesto, un cargo en una parte privada y una parte pública, tiene que ser una persona disciplinada, sentido de pertenencia, actuar con honradez para que pueda uno contribuir a mejorar a Cartagena. Doctor Boris Anaya, tema también delicado que es aquí en la ciudad de Cartagena, casualmente ayer unos jóvenes en Fredonia bloquearon Fredonia porque no es lícito que a esta altura del año, que se va a acabar, todavía no haya una planta de docentes. ¿No cree usted cómo le puede pedir a esos pelados de allá de Olaya, de Fredonia, que no se pongan a pandillismo, a la drogadicción, a la violencia, si la educación que le debe brindar el distrito no se la brinda con calidad o definitivamente no se la brinda? Sí, precisamente eso es lo que yo estaba diciendo. Son dos temas importantes. Por eso tenemos que primero atacar el tema de la familia, las causas de la descomposición social de la familia y eso va sumado a la educación. En el plan de gobierno de mi candidato a la alcaldía, Antonio Quinto Guerra Varela, yo como concejal voy a ayudar a la mejoramiento de la calidad. No podemos permitir que exista más deserción escolar. Por eso esa sumatoria de atacar a la familia, los problemas familiares con la educación, tiene que ir amarrado. No puede permitir más la deserción escolar. Tenemos que mejorar la infraestructura de los colegios, la calidad de los docentes. Las aulas no pueden ser unos hornos crematorios, donde los niños, todos los brazos se les sudan, mojan todos los cuadernos. Eso no existe la calidad. ¿Cómo va al niño a recibir las clases adecuadamente si el calor, el salón es un horno crematorio? Entonces, todos esos temas de calidad de la infraestructura física y la calidad de los docentes, hay que entregarles herramientas tecnológicas, porque el colegio público tiene que ser de primera calidad, como son en otros países. En Argentina, mi hija está estudiando allá, está estudiando en un colegio público. Y son colegios buenos, idóneos, de prestigio, de buen nombre, de buena calidad, donde estudian toda la gente. De hecho, nuestros padres estudiaron en el colegio público. Yo recuerdo que cuando en la época aquí no había... ¿Liceo Bolívar? Es correcto, Liceo Bolívar, el mejor colegio, hasta del departamento de Bolívar y creo que de la costa. Es más, donde salió la mayoría de... ¿Ferente de Valera? ¿Por qué no volver a eso? Entonces, eso hay que atacar nuevamente. Por eso, nuestro empeño con el futuro alcalde de Quinto Guerra es trabajar en la calidad de la educación. Esa es la mejor herencia que uno le deja a la familia. La educación. Tema y chicharrón peludo para este año. Es más, estoy que ya le dije que el primero de enero voy a prender en la posición del que quede alcalde voy a prender tres velitas. Que Trascaribe funcione. Que además, no como sistema de que nos apoyan la movilidad, que además demuestra a veces, yo no sé qué le pasa a esta ciudad, que todos los proyectos en Cartagena o la mayoría de proyectos en Cartagena se vuelven un caos. ¿Cómo será que ya nos necesitará darle más plata a Trascaribe? Bueno, ya nosotros en el Consejo ya hicimos la última aprobación para un empréstito para poder culminar. Es decir, ya hemos invertido los cartageneros y el país. Eso se puede ir ya para atrás, eso se puede ir para adelante. Pero lo más importante ahora viene es el funcionamiento. Lo más importante no es la estructura física de los pavimentos ni las estaciones. Ahora viene el funcionamiento, la parte más crítica y lo más importante. Es un chicharrón que realmente, no sé, yo como cartagenero, aspiro que todo salga bien porque nosotros queremos a Cartagena y amamos a nuestra ciudad de Cartagena. Queremos que nuestra Cartagena prospere porque es una ciudad hermosa que muchos colombianos y extranjeros quisieran vivir aquí porque es una ciudad única, como yo lo digo. La única, el único agua de mar que es caliente, es cálida, es de Cartagena. Si vas a Puerto Rico, a Arúa, a Curacao, a Miami, las aguas son frías. Entonces, esta es una ciudad única que debemos todos los cartageneros amar y debemos poner el empeño en ayudar a que todo sea mejor. Doctor Boris, nos vamos a otro corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar ya un poco del tema político y sobre todo el tema personal del candidato al Consejo Cartagena, Liberal Partido 3. No, mentira. Liberal Número 3 del Partido Liberal. Ya regresamos sin tanta parte. ¡Gracias! ¡Gracias!